Oye, adivina que, me compre un juego no pirata para la play No juegas, ¿en serio? Si Pues que esperamos, vamos a probarlo Play 3 Ok, y de que se trata Bueno, se llama el cazaboz Y ocurre en el año 3518, o sea el pinche futuro En el que Perú conquista el mundo con el poder de Super Palomas, radioactivas, ultra explosivas y veloces Capaz de matar esa pendejada Y gracias a eso conquista México, Brasil, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y toda pinche Latinoamérica Y después de eso se dedica a destruir países con bombazos como Rusia, España, Alemania, Francia, Italia, etc Y luego llega una invasión alienígena y empieza la quinta guerra mundial Y bueno, el objetivo está en dispararle a cualquier subnormal que se atravese Porque si no, te chupan el cerebro y te mueres ¿En serio? Esa es la pendejada más surrealista que he visto en toda mi vida Sí, lo sé, pero sigue siendo más larga que tu novia ¿Cuál novia? ¡Exacto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!